Tal vez tú eres una de las personas que se siente identificadas con el hecho de que publican y publican videos, pero nadie los está viendo. Sigue viendo este video y yo te diré qué es lo que tienes que hacer para que realmente las personas vean tus videos en YouTube. Mi nombre es Laura y bienvenida a The Fitco, la guía de marketing digital para todos aquellos emprendedores que desean crecer su negocio online. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas al canal y le dejas la campana para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video. Y además te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales donde publicamos mucho más contenido que te puede ayudar. En primer lugar te voy a hablar de cómo puedes mejorar que más personas vean tus videos y después te voy a hablar de cómo puedes hacer para que las personas se mantengan más tiempo viendo tus videos y algunos tips que nosotros hemos implementado que nos han funcionado. Ahora, la métrica más importante en la que tienes que fijarte muy bien para lograr que las personas vean más tus videos es el CTR, que es el click through rate. Este es básicamente el porcentaje de personas que hacen click sobre tu video en base a la cantidad de personas que en algún momento les ha aparecido tus videos, ya sean sugeridos, en búsquedas, en el home de YouTube, en cualquier parte. Entonces, si tú quieres incrementar el número de vistas en tus videos, tienes que fijarte en incrementar el CTR y justamente esto lo va a determinar tu thumbnail o tu imagen miniatura del video. ¿Por qué? Porque prácticamente si hablamos de que a las personas le están apareciendo continuamente un poco de videos en YouTube, ya sean sugeridos o en búsquedas o donde sea, ¿qué es lo primero que van a ver? Es la imagen. La imagen es lo primero que llama la atención cuando las personas están en YouTube y la imagen tiene que tener toda la información, tiene que ser lo suficientemente llamativa, tiene que tener todo para que las personas hagan click sobre el video. Y aquí es donde tú tienes que prestar mayor atención. En este video específicamente te dijimos cómo puedes diseñar este thumbnail o esta imagen miniatura. Sin embargo, hay cosas que tú tienes que ver mucho más allá. Es en las analíticas. En las analíticas hay una sección específica que te dice cuál de tus videos ha tenido mayor CTR. Una aclaración aquí es que según YouTube puedes ver que la mayoría de los videos en promedio tienen un CTR entre 2 y 10%. Es decir que en total un 2 o 10% de las personas que les ha aparecido el video en algún momento han hecho click sobre el video. Obviamente mientras más cerca del 10% quiere decir que tu CTR es mucho mejor que más personas estuvieron interesadas sobre ese thumbnail o esa imagen miniatura. Obviamente si llegas a tener un CTR entre 10 y 20% es que estás magnífico que te está yendo muy bien en ese video específicamente. Ahora ya te mencioné que en otro video te explicamos el paso a paso de cómo diseñar tu thumbnail o imagen miniatura. Sin embargo, en estas analíticas específicas tú tienes que fijarte cuáles son los videos que tienen mayor CTR. Cuáles son esos videos que están haciendo que las personas hagan click en el video específicamente. Cuáles son esas imágenes que están haciendo que mayor cantidad de personas hagan click. Y aquí tienes que ver cuáles son esas características en común. Yo te doy un ejemplo. En estos videos de marketing o también de nuestro otro canal de Ya Te Explica. Nos fijamos que cuando yo estoy en la imagen del video, en esa imagen miniatura y además estoy de frente y sonriendo, sonriendo o con una cara, una expresión como de asustada o una expresión como de qué horror, no cometas este error. Entonces las personas hacen más click en el video. No solo eso, sino que también en este canal de marketing nosotros hicimos un experimento. Pusimos algunas imágenes miniaturas de color coral, que es uno de los colores de nuestra marca. Y pusimos otras imágenes que eran de color azul, como la que pudiste ver en este video. Y nos dimos cuenta que las que eran de color azul tenían un CTR mucho mayor que las que tenían de color coral. Entonces nosotros nos fuimos dando cuenta cuáles eran las cosas que funcionaban en general para que las personas hicieran click sobre nuestros videos. Entonces sí, el color influyó, el que estuviera en la cara de una persona y además que las frases o los textos dentro de esa imagen miniatura fueran cortos, súper claros y además cuando tenían palabras que eran errores o cosas que no debes hacer o hasta cuando había numeraciones les iba mucho mejor. Ahora, más allá de esta imagen miniatura, otra cosa que puede influir en el CTR es el título de tu video. Porque la verdad es que una persona cuando está interesado o está buscando un término, primero se fija en la imagen y después se fija de qué trata el video y lo va directamente a leer el título del video. Aquí tú también tienes que fijarte cómo vas a escribirlo, qué es lo que vas a escribir. En primer lugar, tú tienes que colocar en este título, en esa primera parte, la palabra clave. Esa palabra clave que tiene más volumen de búsqueda que la persona específicamente está buscando. Si tú en ese título le dices justamente lo que la persona está buscando, entonces hay mayor probabilidad de que haga click en tu video. Y como en ese long tail o esa otra parte de tu título, vas a colocar otras palabras clave u otras frases que también personas estén buscando, pero en menor medida. Algo mucho más específico, tal vez algo que le indique de qué se trata específicamente ese video dentro de la categoría de que pudo hacer esa keyword. Con esto ya tendrás mayor probabilidad que la persona vaya a saber de qué está tratando tu video, la imagen le llamó la atención y con esto van a hacer más click sobre él y vas a tener más views. Ahora, la otra métrica importante que te mencioné y este específicamente es para mantener la atención, la retención de las personas en tus videos es el watch time. ¿Por qué es importante el watch time? Porque básicamente el watch time, además del CTR, le dice a YouTube que tu video es importante, que no solo a la persona le llamó la atención y tiene el contenido según la imagen y el título que la persona estaba buscando, sino que además cuando hizo click dentro de tu video, tu contenido fue de tal valor y era específicamente lo que la persona buscaba como para mantenerse viendo ese video. Esto te ayudará a posicionarte, a que YouTube entienda que tu video es de valor, a mostrarte en videos sugeridos, a mostrarte en el home de YouTube y esto en general te ayudará a crecer también. Ahora, lo primero que tienes que saber es que para lograr un mayor watch time, tu video tiene que ser más largo. Sí, tienes que hacer videos más largos de 2-3 minutos, porque la realidad es que tú tienes que mantener a esa persona la mayor cantidad de tiempo posible dentro de YouTube viendo tus videos. Lo otro también es que además de que tu video sea largo, tiene que tener un contenido de valor y este contenido de valor tiene que no solo para tipo de ese valor, sino estructurarlo de una forma que la persona se mantenga atento, tengas la retención de esta persona. Por eso mismo está una estructura predeterminada para tu video. Hablando de estructura específicamente, hay otro video que te puede ayudar muchísimo. Pero, hablando de cosas, tips que a nosotros nos han funcionado, en primer lugar es de que apenas entre la persona a ver tu video, en esos primeros segundos, tú le digas que está en el lugar correcto. Es decir, vuelvas a repetir el título, le digas lo que la persona quiere ver en 10 segundos y listo. No te pongas a echar un cuento, no te pongas a decir otras cosas, porque prácticamente vas a perder la atención de la persona, porque a ella no le interesa tu cuento ni nada más. Lo que le interesa saber es la información que quiere ver, que decía la imagen y que decía el título. Entonces sí, dile, estás en el lugar correcto, en 10 segundos le dices, esto es lo que vamos a ver en el video y verás cómo se va a mantener mucho más tiempo. Otra recomendación que nosotros hicimos y que nos funcionó muy bien es la parte de esa edición de la intro. Sé que tú has visto en otros canales de YouTube donde ponen una intro con música, videos, títulos, cosas, algo que está mostrando un poco el branding del canal. Sin embargo, nosotros lo teníamos y vimos cómo eso disminuía la retención de las personas. Muchas personas se salían cuando empezaba esto porque duraba demasiado o nada más porque es como querían ver la información rápido y se saltaban desde la intro hasta el punto donde yo volví a hablar. Lo que nosotros hicimos es prácticamente eliminar esa intro. Simplemente pasamos de la parte de esto es lo que vas a ver en el video a yo soy Laura, este canal trata sobre esto. Hasta se pudiera ser mucho más corto de esa parte para que las personas entren directamente al contenido que les interesa. Entonces, mi recomendación es que pruebe saber en la retención de las personas, pruebe en tus videos, si dejando esa intro, ese video branding mantiene más a las personas o las mantiene menos. Si eso está haciendo que las personas se salgan y si está haciendo que las personas se salgan, entonces simplemente elimínalo, no te sirve para nada. Y un tercer tip es que después de esa intro, empiezas diciéndole a la persona lo que quiere saber. Empieza diciéndole, sí, en este video te voy a hablar de esto y bla, 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 bla. Empieza con el contenido principal, empieza diciéndole lo que realmente está esperando ver. Esta fue otra cosa que nosotros también vimos que funciona bastante porque la realidad es que también las personas tienden a adelantar los videos o saltarse hasta encontrar la parte que le interesa realmente. Esto disminuye tu watch time porque solo te está marcando la cantidad de tiempos esas pequeñas donde la persona quiere buscar la información específica. Entonces, dale a las personas lo que están buscando y verás cómo se mantiene mucho más tiempo dentro de tus videos. Y aprovechando la oportunidad, quiero invitarte a un entrenamiento de 5 días que hicimos de cómo crear y hacer crecer tu canal de YouTube. Son 5 días en donde te voy a estar enviando un video diario donde vas a encontrar mucha información, vas a saber prácticamente en estos 5 días todo lo que necesitas de cómo crear y crecer tu canal de YouTube. ¿Cómo puedes hacerlo? Lo único que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar abajo, registrarte y con eso yo te voy a empezar a mandar los videos para este entrenamiento. Espero que hagas la prueba, veas las métricas y te enteres mucho más de lo que está pasando en tu video y cómo puedes mejorarlo. De todas maneras, te invito a que te suscribas a este canal porque este mes voy a estar hablando muchísimo sobre YouTube. Y de este otro lado también puedes encontrar otros videos que te ayudarán a crear, crecer, configurar muchas cosas sobre YouTube. Nos vemos en un próximo video. Chao.